Con la finalidad de ayudar a los representantes de salud a obtener unidades de sangre, esta mañana la Universidad Peruana Unión convocó a instituciones públicas para que a través de ellas se pueda salvar vidas. Realmente esto es una iniciativa de nuestra universidad, la UPU, que es patrocinada, su promotor es la Iglesia Dentista, y nosotros tenemos siempre el sentido de proyección social y apoyo a nuestra sociedad. Y no es una actividad aislada, tenemos tres campos, una en Juliaca, en Lima y en Tarapoto, y este mismo evento aquí se está desarrollando también en nuestras filiales. En realidad estamos haciéndolo con nuestra promotora, que es la Iglesia Dentista, en todo el país, bajo la denominación Perú Oro por Ti. Estamos dando un espacio para poder orar por las personas que están enfermas en nuestro país, especialmente en nuestra región, con las familias que han sido golpeadas por esta situación de enfermedad, que trae muchos problemas más, como problemas económicos, por ejemplo. Sabemos que hay personas sufriendo en los hospitales. También sabemos de que los médicos, las enfermeras, están en la primera línea de batalla. Queremos nosotros orar por ello. Fue el director de la Universidad Peruana Unión, quien resaltó el apoyo de las instituciones, y sobre todo, el objetivo de esta actividad. Indicó que se realizarán de manera continua, para el beneficio de la población. La institución educativa, y creo que las acciones dicen más que las palabras. Es importante la ayuda al prójimo, y no quisiéramos que se quede en la teoría, sino que llevarlo a la práctica. Bueno, es importante crear esta cultura de donación de sangre, teniendo en cuenta que las personas no acostumbran habitualmente a realizar este tipo de donativos, y es muy importante porque gracias a este elemento, que es la sangre, se pueden salvar vidas. Así es, ¿no? Es importantísimo porque un donante tiene o puede donar tres veces al año, por ejemplo, ¿no? Yo soy donante regular, así es que a veces hay mitos, ¿no? De que uno cuando da sangre se debilita, queda enfermo, ¿no? Eso es un mito simplemente. Es importante que la población se capacite y se solidarice también con este gesto de amor, ¿no? Durante la ceremonia, se realizó la oración por quienes se encuentran en la primera línea de la lucha contra el COVID-19, e invitó a la población a seguir con este tipo de acciones a favor de quienes más lo necesitan. Nace como es iniciativa y sabemos de que en estos tiempos, como hay personas enfermas con COVID, con dengue, a veces no pueden donar porque están afectados de la enfermedad y se escasea la sangre en los bancos regionales. Es por eso que hemos tomado la iniciativa de, junto con el Ministerio, junto con el Ministerio de Salud del Hospital, del Ministerio aquí de Tarapoto, las organizaciones civiles, los alcaldes, ustedes han visto que se han sumado a la campaña, también la policía, el ejército, ¿no? Estamos juntos en esto, ¿no? Vemos a los alcaldes que están donando también en esta oportunidad. Las autoridades militares también están haciendo su donación. Y qué bonito que la sociedad nos vea juntos con un propósito en beneficio de la sociedad para salvar vidas. ¿Cuántas unidades se pretenden recaudar hoy? Pretendemos llegar a entre unas 80 a 100 unidades de sangre. Es bastante. Es una cantidad importante. Pero no quisiéramos que este sea el único evento en el año. Quisiéramos que este evento se pueda repetir en varias oportunidades durante el año porque es necesario que exista una cultura de donación. El objetivo de esta actividad es recolectar 80 unidades de sangre para seguir salvando vidas.